Hola, ¿cómo están queridos compañeros, amigos, televidentes? Excelente día viernes para todos ustedes. Nosotros, como siempre, importantes novedades. Y nos enlazamos con nuestra querida compañera Pilar Vera, quien se encuentra ya en ese espíritu navideño también de rojo. Hoy todas las chicas nos hemos puesto de acuerdo y nos hemos puesto de rojo. Me parece. Dice aquí las chicas, ¿qué chicas? Dicen por aquí, somos jóvenes, somos jóvenes. ¿Sí o no, Pili? En el Parque San Marés. No se ría. No se ría. Feria navideña. A ver, cuéntenos, denos más detalles, Pili. Muchísimas gracias, Roselena. Muy buenos días. Fin de mes. Tiene platita. Le hace falta adornar su casa, el arbolito, el pesebre, las puertas. Pues les tengo una excelente opción. Parque San Marés. Aquí me dice la gente, los comerciantes, que se acepte el regateo. Así que venga, acérquense con tiempo. Ya le pagaron su fin de mes o ya sabe que al mediodía le van a hacer el depósito. ¿Qué va a encontrar en la feria navideña del Parque San Marés? De todo, como se dice. Foquitos, adornos para los arbolitos, el pesebre. Miren acá. Ellos me dicen que van a encontrar de todo. Bueno, bonito y barato, como nos encanta. Y están ellos a la espera de que la gente venga. Tienen promociones. Señora Pola, de este lado. Cuénteme todo lo que ustedes presentan. Muy buenos días. Hago un llamado a toda la ciudadanía, a la feria navideña, que está ubicada en la entrada a la concha acústica. Tenemos todo para adornar las casas, las ventanas, el nacimiento, arbolitos, luces a buenos precios. Y con opción a regateo, como lo digo. Para que aprovechen comprándonos. Vengan a visitarnos, que vengan a visitarnos. Que es lo más importante, por supuesto, el emprendimiento. La gente trabajadora, camelladora. Que se levanta desde temprano, por supuesto, a exhibir los productos. Mi querida doñita, ¿cuánto cuesta el niñito? Cinco dólares de este niñito. Los más pequeños de dos dólares. A dos dólares. Y si yo me quiero llevar el niñito de cinco dólares con el vestidito para que vaya bien peluconeado. Dos dólares, siete dólares con el vestidito el niño. Pero dígame una cosa, doñita. Si yo me llevo el niño, el vestidito, y me llevo ahí un pesebre, el nacimiento, ¿me hace un descuento bueno? Sí, niña, como dicen los antiguos, todo con la yapa. Todo con la yapa. Con la yapa. Aquí hay la yapa, como en la sierra. Perfecto. Y en todos lados. A nosotros nos encanta que nos den la yapa. La yapa, niñita. Y si le dicen que cante Villancico, también cante. También le canto, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Lo que sea, mi niño. Bueno, aquí los esperamos definitivamente. Ellas están esperando. La gente aquí dice, tenemos excelentes productos. Y miren los árboles. Si usted quiere uno chiquito, consigue uno chiquito. Si quiere uno mediano, si quiere uno del porte de la suegra, del esposo. Aquí, en el Parque Samanes, lo va a encontrar. Hermoso, definitivamente hermoso los árboles de Navidad. Los precios, si me ayudan, no sé quién es el duro de este stand, para que me indique. Papá Noel. Papá Noel, le puedo decir. Sí. ¿Me va a dar buena promoción o no? Sí, buena promoción. Tenemos toda buena calidad. Mire, esos árboles así, a 20 dólares, a 1,80 metros. Este árbol, este árbol, caballero, y miren acá para que lo conozcan. Ustedes lo van a buscar aquí en la feria navideña. Dice dónde está Papá Noel y aquí lo va a encontrar y con todas las ofertas. Este arbolito, ¿cuánto cuesta? Que mire. Este arbolito vale, da rama por rama, vale 30 dólares. Pero tenemos el más económico, que es el de aquí, a 20 dólares, más grande. Depende de la calidad que tenemos así. O sea, que de aquí son ya los que vienen de último, o que vienen de último. Ya son los que vienen más modernos. Esos son, los más modernos son un poquito más caros. Los más antiguos son más baratos. A 20 dólares, es un metro ochenta. Pero le voy a decir algo, este está bien bonito. La calidad todo y es así como que tiene con nieve. Sí, son nieve. Viene hecho de allá mismo, porque esos vienen así, nieve, amarillo también viene. Perfecto. Y este grande, este grande, porque podemos decir, oye, trégame los adornos para que lo vayan adornando, porque aquí va a encontrar de todo. Desde el árbol, las guirnaldas, los foquitos, este. ¿Qué precio tiene este árbol? Este también es rama por rama, ese vale 50 dólares. Y el de allá tenemos a 30 dólares, el mismo porte. Depende de lo que son, unos más comidos, unos mal comidos, gordos, flacos, tenemos así. De todo. Aquí tenemos exhibido, aquí tenemos exhibido para las personas que les guste, ya, el gordo, el flaco. Uy, ya, me encantan, me encantan estos adornos. Y miren estos. Yo sé que toda la gente en casa dice, bueno, quiero ver más adornitos. Mire este doradito, hermoso. ¿Cuánto cuesta, doñita? La docena. Esta aquí, las 10 a la docena nada más. ¿10 a la docena? Sí, si quiere por media docena, por unidad, como usted quiera. Mire, bien bonito y de mariposita, como de ramitas, hermoso. Y estos de acá, que son como más grandes, ¿qué precio tiene, caballero? 90 dólares. Es rama por rama. Son unos frondosos que llegan hasta abajo. El árbol cuesta 90 dólares. Ah, miren, tienen una base muy bonita. 90 dólares. Esto, si usted quiere ya un árbol, tal vez más frondoso. Depende del presupuesto. Aquí se ajustan los queridos señores comerciantes con lo que tiene. Fin de mes, ¿cuánto tiene su bolsillo? Venga, venga para acá a la Feria Navideña en el Parque Samanes. Los esperamos este fin de semana. Venga con la familia, haga deporte. También van a realizarse conciertos y hace sus compras. Acá los esperamos. Abogado, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Yo ya tengo aquí mis compras. Yo no vengo por gusto, yo vengo a hacer el gasto. Claro, ahí vamos a estar. Vamos a estar el día de hoy saliendo acá el noticiero. A ver qué tiene ahí. Saliendo del noticiero, nos vamos con Maquilón porque también él quiere comprar su arbolito, dice, ¿no? A él le gusta decorar con las bolitas de Navidad y todo aquello. Así que nos estamos dirigiendo a la salida acá del noticiero para el Parque Samanes a propósito de esta Feria Navideña. ¿Y usted qué va a hacer ahí? ¿Qué tiene nomás ahí en las manos? Yo aprovecho de una vez, de una vez hago mis compras. Hay buenos precios acá en el Parque Samanes, así que me llevo, me llevo. Ya me pagaron de una vez para que mi casa quede súper linda navideña. Así es. Muchísimas gracias, mi querida Philly. En breve estaremos yéndonos para allá y nos vamos a encontrar ahí para comprar el arbolito de Navidad para ponerlo en el domicilio. Te mando un abrazo y más adelante estaremos en contacto contigo. Mi querida Philly.